Música Hola, yo me llamo Juve Rodríguez Soy de Fraiventos, tengo 25 años Y me vine a probar a la banda a cantar Bueno, hice un tema de Marc Anthony Tu amor me hace bien Y estuvo bastante bien porque ya lo he practicado O sea, es el tema de uno de mis temas favoritos, ¿no? Y ya aproveché y salió todo bien Todo bien, más bien, muy cómodo Suena bien la banda, me parece que es una buena oportunidad Sí, te ayuda un montón, o sea, en la parte que más te cuesta Como que te guía, ¿no? Me sentí muy cómodo yo ahí arriba en el ensayo No sé qué... Bueno, están todos invitados Que todo que se anime a venir a probarse, a cantar No sé qué... ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!